cómo están gente bienvenidos una vez más a mi canal y esta vez les voy a enseñar cómo dibujar a Deidara uno de los miembros de Akatsuki este dibujo está hecho en su totalidad con lápices de colores así que no tenés excusa para no hacerlo que bueno dejo de hablar y pasemos con el tutorial y 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